En un minuto, en un minuto, ¿ok? Bueno, pongo los precios del sector público donde tienen que ser, ¿verdad? Debajo el IVA, debajo el IVA, tranquilo al 10%, 8%, un arancel único toda la economía al 10%, ¿ok? Con todos los gatos se acaba el robo, ¿verdad? Y trata de bajar el Bolívar. ¿Baja qué? El cambio del Bolívar lo trata de bajar. Bueno, tú tienes que mantenerlo fijo. Tienes que mantener una subvaluación. Porque tienes que matar la isla. Entonces tú tienes que mantenerlo ahí y lo único que sí hay, si todavía te queda un poco de inflación del 3-4% y la inflación internacional es del 1%, tú puedes ajustar la tasa de cambio como yo le planteaba a ti, no con el crawling pack. Tú sabes, mini devaluaciones de tal manera que no se te sobrevalúe la moneda, que fue el peo que tuvo Cavallo y que esté en el paper mío. Tú te tienes que leer ese paper mío. En el número 1 de la revista de debate y esa donde yo explico toda esa vaina. ¿Ok? Hasta con ecuaciones, pongo esa vaina. ¿Ok? Limitado gasto público. No, a la final. Oye, me la final está. Tiene que poner un pecho de limitación de gasto público. Los 70.000 barriles que le están regalando a Cuba. Yo le digo a los cubanos, mira, váyanse al coño de su madre ya. Hijo de la gran puta, se me van de aquí.